Y con así, un té de sabores, pero en esta vez, de mi propia marca, claro que sí. Y cómo está mi linda gente, y cómo está pasando esta tarde, y dónde se encuentra el grupo más alegre, para mi linda gente goza el chip, con cariño, a todos mis amigos, en especial, para Carlitos Morocho, escucha. Música 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 Música